Y seguimos, impalables, con la bendición de Dios Rica Cumbia La Grupa Esmana Califre Un día sin verita yo estaré Porque a tu pedido casuaré En soledad me marcharé Sin decir a nadie partiré Y duele tanto el corazón, duele por tu desamor Y empiezo a sangrar, y empiezo a llorar Ya no volveré a cantar, ya no volveré a seguir Solo quiere sufrir, solo quiere morir Tú se has matado todos mis sueños Tú se has matado mis sentimientos Tú se has matado todos mis sueños Tú se has matado mis sentimientos Qué tiempo Cuanto amor Me verás partir Para nunca más volver En tus ojos no hay amor En tus besos no hay amor En tus applied for love Ahora influyendo en eso Cuanto amor